Señoras y señores, recién llegaditos de Chile, damos la bienvenida al programa a Pancho Rodríguez. ¡Hola, Pancho! Bienvenido, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Pancho, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá, verte en esta pantalla y que estés. Pero chicos, vení, saludalos. Todavía no los viste, todavía no llegaste a saludar a Flopi, por ejemplo. Capitán del equipo Lila, Dani Flow. Fer, le tenemos a Pulga. Bueno, a ella no te la presento porque es tu gran amiga. Mirá qué reencuentro, mirá qué abracito. Se ve por primera vez después de haber llegado, así que muchas cosas para hablar. Gigi, que está también pelado. Pelado, que ya se conocen también. Casmín, ahí se están saludando, sí, son grandes amigos. Lo bueno de Pancho es que se está reencontrando con gente que... Anda, saluda, saluda, saluda. El abrazo con Terlis, capital del equipo naranja. Pancho tiene una onda alucinante. Aparte tiene carisma, muy conocido en nuestro ambiente. Pancho está en Gingo. Pancho está en Canal 13 con nosotros, recién llegadito. Saludando también a Karen. A ver, a ver, ¿qué le voy a dar? Sí, chicas, aploquen con los abrazos. Soltala, Karen, Karen, soltá un poco, Karen, ya está. Ah, ya le cuesta. Disculpame, disculpá por este momento que está pasando, Pancho. Ya habíamos practicado esto. Es terrible, ya está, vení, vení. Dejala, por favor, que le saluda al resto. Te presentan ahí. Qué barro, las chicas hoy están con todo. Yo, Lady, Nico. Ya Nico se conoce. Mirá, 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 tienen saludo, tienen saludo. Qué buena onda. Y vuelve a Karen, ya dialogamos de esto, ya practicamos. Se saluda a los churros y después se los deja ir. Así es. Oye, nada, decirle, estoy realmente feliz. Agradecerle a Gingo Paraguay por ayudarme a realizar mi sueño, que era volver Canal 13 Paraguay. Toda la gente, te juro que nos ha recibido con un cariño tremendo. Y estamos realmente felices, te juro, un sueño hecho realidad. Bueno, desde que comentaste que ibas a estar aquí en Paraguay, lo hiciste mediante Twitter, primero. Ya muchísima gente seguramente te estuvo hablando, te estuvo esperando, estuvieron comentando en los diarios también. Así que, decimos a la gente cómo te estuvo recibiendo mediante el Twitter. y todo esto. Mira, todo lo que tenga que ver, que tenga relación con Paraguay, para mí es energía positiva. Cuando comenté que venía, toda la gente mandándome buena vibra, mis compañeros. Y como te digo, es todo energía positiva, felicidad. Te juro que amo Paraguay y estoy realmente agradecido de que me hayan traído. Qué bueno. Y te quedás toda la semana. Así que muchas cosas para hablar. Oye, pero si querés me puedo quedar dos, tres o cuatro semanas o un año. Ah, no sé. Vamos a ver qué dicen las sorpresas que vamos a estar dando.